En Madrid, desde que te vi, no te tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a gozar con este amor Va a perder la razón, eres tu una ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Siempre, cada minuto te vuelvo a extrañar Y en España, desde que te vi, no te tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo, tengo tanto, tanto miedo Eres Javi, desde que te vi, no te tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo Siempre caigo en mí cuando tuve mi alma Si te ves, no te tengo de pensar